Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no Solo te olvido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti, ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré Aquí, esperando por ti Hasta que tome tu decisión y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no Enrique, licencia No me digas adiós No me digas adiós Ajá Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Oseo, haga lo que sienta su corazón Siga sin ruido Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo Ella me mira, yo la miro Suspiros, sentidos Revolcamos a la cama y se me aceleran los latidos Mírame, no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y tú eres mea No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós 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 Que tus labios no mienten No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Capaz de comenzar El champán acaba de llegar El champán acaba de llegar Jerrich Iglesias Vamos a pasarla bien Por favor Lloro por ti